bienvenidos al tercer episodio de debería saberlo el programa donde todos son expertos hoy tenemos un programa muy especial donde el ganador se va a llevar esta vela con forma de pez que ya está usada y el perdedor no se va a llevar nada así que bueno escribano contanos cómo son las reglas por favor y arrancamos con el capítulo número 3 de debería saberlo bienvenidos a debería saberlo el programa de preguntas y respuestas donde todos son expertos dos participantes se enfrentan en un duelo en el que sólo uno saldrá victorioso cómo funciona unos días antes del duelo programado la producción del programa se encarga de investigar la vida privada de los dos participantes que se enfrentarán en base a esto redacta cuatro preguntas ideales para el concursante a cosas que claramente debería saber y cuatro preguntas ideales para el concursante b pero acá está el truco las preguntas formuladas para a se las preguntarán a b y si b las contesta correctamente ganará 100 puntos pero si falla le dará la posibilidad de contestar al jugador a que es experto en el tema y quien podrá ganar 50 puntos si responde bien si no se entendió ahora arrancamos y lo vas a enganchar rápido bueno nuestros participantes de hoy son en un rincón tenemos a chinela masoca no se confundan por su apellido no nos conocemos de antes ella es oriunda de la patagonia pero ahora está radicada en londres encerrada ya con la lluvia y tomándose un tecito es cocinera profesional es técnica agrónoma también y nada está ya se encuentra es parte de la comunidad de jucum en londres así que primer participante internacional bienvenida chinela gracias muchas gracias por la invitación muchas gracias y en el otro rincón desde las lejanas tierras de córdoba tenemos a brian quevedo mejor conocido en las redes y en todos lados como el negro brian el brian es locutor profesor de doblaje todo lo que se les ocurra que tenga que ver con sonido música estudio todas esas cosas las hace brian hola franco cómo estás cómo está franquito acá desde córdoba muy bien muy bien gracias por esta invitación te decía fuera de cámara que él me siento en la televisión pura esto programa de la ruleta ese viste que va girando y bueno no no sé estoy muy contento gracias franquito los premios será un poquito menos que los de la tele pero bueno pero por algo se empieza por algo se empieza yo creo que eso es amar a quien quiere a ti bueno tienen clara las reglas súper sí súper clara alguien se ofrece como víctima inicial como tributo entonces jenny querés que hagamos querés que hagamos una piedra papel tijera de gine bueno a ver vamos a cada cámara vale sí piedra papel y jera a mí me parece que me hiciste trampa pero no importa empiezo me parece que empiezo yo empieza 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 elegido la forma más democrática posible vamos a empezar haciéndole a brian una pregunta que fue pensada para cine pero que bueno veremos también la puede adivinar vamos a ir en orden de dificultad voy a empezar con la más fácil ok y la pregunta para vos brian es en la serie animada o la aventura cómo se llama el personaje que es un elefante verde es cierto que es muy fácil es cierto que es muy fácil obviamente te voy a tirar un nombre o sea el que voy a tratar de de concentrarme trompeza 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 tengo una sola tengo que tirar el nombre ¿cierto? esto es así sí sí me hace dale brian me mataste gine bueno te va a pasar lo mismo ahora vos sí 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 no lo que pasa es que se me viene jake jake se me viene pero no podría tomar forma de elefante probablemente claro pero pero es dije dijiste hora de aventura y dije jake listo y no puedo salir de ahí como que se me vienen nombres bizarros arturo se viene claudio nada que ver pero no 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 si te sirve algo es mujer empieza con na el nombre no no estoy para atrás no 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 empieza con B bueno tira alguno a ver sigue con O sigue con A Paula Paula no 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 me mató me mató me hundí Paula no no es esa la respuesta correcta así que te has perdido de ganar 100 puntos no si empezamos así imaginate pero ahora jake tiene la oportunidad de contestarla bueno pero es se llama se llama tronquitos muy bien y hace pastel de manzana bueno respuesta correcta para cine está todo arreglado esto vas ganando este es el problema cine no podés ganar porque ahí nomás van a decir que está arreglado claro claro igual no creo ganar no creo ganar porque no tengo ni idea de radio ni locución ni nada pero vamos dale entonces te voy a hacer la pregunta de pensada para Brian que no tiene nada que ver con radio locución ni nada de eso ok que es si estás en Córdoba y vas a ir te compras un pancho electrónico que es un pancho electrónico un pancho electrónico no tengo ni idea pero que se yo un pancho electrónico también conocido como no para para te estoy dando muchas pistas vos no sé pero ponle salís de una fiesta electrónica y tenés mucha gula te vas a comer un pancho que se yo se me ocurre ahí va no respuesta incorrecta el el Brian Brian que es un pancho electrónico y si es tan famoso como tengo entendido en Córdoba mira más que famoso el chopán electrónico acá el que el que es así cordobés mal 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 es el chori el chori vos salís por ejemplo la Gina decía salís en boliche salís del cine salís con tus amigos paseás no sé pasás por la costanera y decís nos clavemos un pancho nos clavemos un chori fue eso obvio y olvídate pero el pancho electrónico porque acá en Córdoba hay dos hay dos panchos un pancho que generalmente es el pancho común el que conocemos todo ¿no? grande digamos las papitas no sé pero hay otro que para mí es medio bizarro el pancho electrónico porque es como chiquitito lo hacen generalmente en la calle San Martín el pancho electrónico y está está todo envuelto como si fuese con una masita de empanada no sé si lo comiste alguna vez Giné no mirá que sos cocinera y no sabés del pancho electrónico no como pancho sos cocinera hermano ¿qué haces en Londres? yo digo que si a Giné se pone un puesto de pancho electrónico en Londres la pega la rompe claro son la novedad son la novedad tenés que hacerlo la gente de acá de la calle pancho electrónico electric punch electric electric chopán electric chopán y está envuelto y lo hacen como te lo hacen en el acto ahí le tiran la salchichita arriba y vos lo podés comer con aderezo te lo dan en una servilletita envuelto así en esa masita ¿no es cierto? queda toda vos no ves la salchicha no la ves toda envueltita y te la dan como un panchuque como el panchuque claro algo así tengo entendido que es lo mismo sí sí me hubieras preguntado que era el panchuque y yo te lo diría es de Córdoba no de Tucumán mira eso es lo que pasa es el problema de las distintas regiones ¿no? como que vos te vas a otro país o más al sur o más al norte y dicen por ejemplo en Chile checo ¿querés marraqueta para comer? ¿qué? sí marraqueta no no está bien gracias y después ve así que está comiendo con pan va a decir ¿me da un poquito de pan? ¿a marraqueta? no para ahora ahora es así culturalmente es así así que yo te daría los puntos vos sabés no no si no me los mereces no me los mereces bien vamos con una pregunta un poco más difícil para Brian ok porque como no lo conozco tanto quizás sepa y nos sorprenda ojalá nombre al menos cuatro trucos para hacer con el skate que no sean variantes del mismo truco ok así la vas a ver la vas a ver más o más o más el más conocido el Loli bien flip después de ahí hay un par de variantes con el flip digamos pero claro no cuentan claro no cuentan el que el que hace sobre el caño es el slide puede ser hay que verificarlo producción verifique verifique esta respuesta producción por favor seguro que no se llama slide pero bueno verifique verifique producción porque me parece que acabamos de inventar un nuevo nombre un nuevo truco pero para que voy pensando otro o algo así bien bien ¿estaba bien? no sí sí o sea técnicamente capaz que está mal producido tenés que nombrar qué parte de la tabla estás poniéndole es la madera es la madera la madera dos tipos sí 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 por eso sería un board slide por lo que leí acá sí bien tres dale me queda uno me queda uno me queda uno no le gusta bueno dale que te queda una vos sabés que no me sale ninguna me tengo que tirar la pileta ya tenés tres ya tengo tres y tengo el google abierto acá pero no quiero hacer trampa mirá no quiero hacer trampa me quedo así señor director firme ay dios no cuando cuando frenaban los pibes me acuerdo que tiraban tiraban un truco pero no me acuerdo el nombre te juro que no me acuerdo el nombre lo podemos guiar un poquito a ver pero pará yo tengo que ganar esto ¿me entiendes? no no mentira te agarrás y vas así por n claro por ejemplo que estás haciendo como un slide como le decís vos pero no con la tabla sino con el track bueno eso es más difícil digo fantástico no la sacas strike de slide strike oh my gosh no me rindo 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 me colgo los guantes tuviste muy cerca estuve muy cerca de los 100 puntos te daría 25 puntos así como de onda pero bueno no acá para no Gilles bueno por ejemplo le cambio a lo que dijo él le hago variaciones nolly en vez de olly dale hell flip en vez de flip un nose light que sería con el nose de la tabla y un smith por ejemplo o un rock and roll listo ya me pasé hand plant no sé pintó la cara y yo estaba pensando en el front side back flip y todos los que tienen ángulos 360 claro 180 ese podés creer ese 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 era el que me faltaba ese por qué no me lo dijiste antes franco gracias franco un transportador claro este juego se simplificaba mucho si me pasaban las preguntas ayer y listo yo sabía cómo venía yo traté de sobornarlo pero no pude estoy muy lejos para eso no tenía sus poderes culinarios acá claro entonces vamos con la siguiente pregunta para Ginela esta pregunta Ginela obviamente está pensada para Brian y es del ámbito del doblaje y requiere de un apoyo audio audible que voy a repetirte ahora y te voy a preguntar Ginela a quién pertenece esta reconocible y famosísima voz el micrófono con quien soy yo que te diré soy el de Disney que presenta y soy mientras tanto en el salón de la justicia ese es uno de mis favoritos y soy y así los muchachos se subieron al general y Roscoe Coltrane nunca los pudo alcanzar y soy ¿sí? es el más conocido de todos los traducidores o lo que sea que sea lo que es negro pero no tengo ni idea quién es y esa respuesta es incorrecta correcta decía oh no sí es ese mismo sí muy bien claro es ese después lo edita es también es Pumba si te sirve de algo sí claro de una pero no sé el nombre del chabón ni ahí ¿te acordás cuando éramos chicos y te hacía quedarte a leer los créditos que te decían mirá mirá ¿te acordás? sí me acuerdo Pumba Buffy ha hecho de Winnie Pooh también te voy tirando si quieres de Mickey también antes porque pasa que es un hombre grande podemos decirlo claro bueno ¿quién es? ni idea acá con la foto te das cuenta seguro ahí está el nombre no sé quién es es más he visto ese mismo video pero no sé quién es o sea bueno negro por la posibilidad de ganar 50 puntos Francisco Colmenero el señor Francisco Francisco Colmenero la voz de Disney por 250.000 años desde que somos chicos la voz de Goofy la voz de es más hacía voces que ni siquiera son de de personajes por ejemplo ¿te acordás cuando veíamos películas y de repente empezaba la película había una vez en un bosque encantado era la voz del narrador también era la voz del narrador o sea nos metían a a Don Colmenero en todos lados en todos lados respuesta correcta Brian ya has ganado 50 puntos y están empatados vamos todavía es sale pero lo que nos falta ver en este programa es una sorpresa es que alguien conteste una pregunta pensada para el otro upa 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 así que vamos escucha esta no es una vaina normal no es de nada vamos a ir con una pregunta chascarera porque vos fuiste a visitar el valle inferior del río Chubut así que te empapaste Brian de todas estas cosas sí 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 te voy a preguntar a ver si prestaste atención uff ¿cómo se ve la vaina? a ver por ejemplo no lo ayude te estás ayudando la cría de la vaca es el ternero la cría de la oveja es el cordero ¿cómo se llama la cría de un conejo? la cría del conejo se van a reír los chicos cuando vean esto porque a mí me dicen conejo también la cría del conejo es muy difícil es muy difícil es muy difícil la cría del conejo ¿cómo se llama la cría del conejo? en el sur encima o sea que quiere decir que acá tiene en todos lados en todos lados pero allá como que vi una foto en un tractor en Gaiman vos en un tractor capaz lo aprendiste allá encima estuve en Gaiman yo le mando un saludo de Ivonne y a Andy si yo también yo también les mando ahora si ahora todos somos amigos acá no 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 me mataste chabón me mataste la cría de un conejo se llama conejo bebé conejito 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 si o varón conejita o conejite no sé esto no va para ningún lado Brian me mataste respuesta incorrecta cinela por 50 puntos gazapo gazapo y se escribe con S o con Z con S o con Z no sé lo del campo no escribimos hablamos bien respuesta correcta muy bien muy bien la cría del ñandú como se llama Brian Choyke Choyke no me estás jodiendo pero quien inventó hombre quien inventó la cría del guanaco esta es buenísima ay si que lindo te va a volar la mente si si te va a volar la mente chulengo chulengo es la cría del guanaco chulengo tengo uno en el patio entonces claro para ser asado no te lo puedo creer bien bueno chine pregunta para ti a Brian le hicimos mencionar cuatro trucos del skate y a vos te vamos a mencionar cuatro cuatro programas radiales argentinos pueden estar vigentes o no ay solo conozco uno creo cuidado con el perro no será perro de la calle ah si bueno uno no el perro es el local de uno bueno era un perro hago con el perro era está bien no no a ver para que se yo no escucho radio nunca escuché el único programa en mi vida que escuché fue ese y ni siquiera me salió el nombre bien o sea imagínate que mal ¿ustedes no escuché un programa en la escuela? cuenta capaz pero no lo escuché nunca ah no era de tele su programa porque eran repro si no pero de radio también bueno paso no 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 ni ahí o sea no sé nada de radio ¿entendés? shame bueno Ryan contestalo vos pero tienen que ser vigentes claro de una de una de una últimos cartuchos el programa con el gordo granado exacto los programas que de los cuales he hecho creo que todos en la radio donde laburaba que siguen estando bancame la siesta que era mi programa que lo amo que sigue estando reactivo que sigue estando que también lo hice y uno que no hice pero que me gusta mucho y le mando un saludo a mi amigo Mauri Palacios Generación Gamba ahí tienen los cuatro programas super vigentes a pleno pero pará pará estos son de Gamba Online esos son de esos tres son de Gamba sí Gamba Online emite por FM AM no 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 FM FM claro en Córdoba el dial es 106.3 ahí está ya saben ahora ¿estás haciendo algún programa ahí? ¿yo? sí no 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 ahora no estoy haciendo nada nada ningún programa solamente arrancamos un podcast con la gente de Comunidad Viva que les mandamos un abrazo arrancamos hace una semana un podcast modo fuegardo modo fuegardo ahí va el link en la descripción bueno punto para Brian vamos sin sorpresas pero bueno igual igual buen buen programa vamos a preguntar entonces a Brian te voy a preguntar y esta es la última pregunta de esta ronda así que ufa ufa nos déte las pilas vamos nomás ¿cuál es la variedad de carne de vacuna más cara de todas? ¿cuál es la variedad o sea cuál es la parte de la carne de vaca más cara? no es un tipo de carne de vaca ¿la carne la del ternero? en tu no en tu carnicería de confianza probablemente no la vendan o sea con todo respeto claro es muy cara es muy cara tiene el nombre de un basquetbolista no en serio la voy a pedir siempre ahí va no porque es re cara pero ricasa mal es re rica me mataste no se me viene se me viene la carne de pero esto porque lo comí en el sur y la veo a la jini me acuerdo la carne de capón pero no eso 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 es lo más barato eso es lo más barato porque ahí en el sur se lo ponen a todo el andy solamente lo consumimos en el desayuno merienda almuerzo cena en la media merienda no bueno no estoy para atrás estoy para atrás cine huaigú huaigú bueno yo dije el nombre de basquetbolista porque estaba pensando en kobe que es como más o menos por ahí pero huaigú es más caro no se puede producir en otros lugares que no sean Japón ah tremendo es la misma pero ya no ya no te kobe es la misma raza solo que no está producida en Japón no puse kobe o huaigú acá así que está bien huaigú es onda correcta bien es como decir queso azul o roquefort sí bien designación de origen algo así denominación de origen me dejaron con una intriga zarpada o sea tengo ganas no sabes lo que es esa carne tiene una no probé nunca grasa intramuscular que es lo que la hace tan rica tipo le ves todos los liñitas de grasa entre la carne así y eso es lo que la hace muy bueno no lo probé nunca supuestamente las abanican a las vacas y no sé qué y las tienen re bien van al solarium todo claro los pascos de realidad virtual y la hacen ver como que está en un campo abierto claro 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 así que bueno bueno punto para Gine entonces tenemos vas 200 puntos Gine y Brian tiene 150 puntos super y falta una pregunta que si se la hacemos a Gine y la contesta fuiste y si no bueno siguen empatados y después la pregunta final final bonus que es para los dos que esa va va a desempatar probablemente bueno Gine Gine ah no esta puede puede adivinarla eh tiene chances Gine la pregunta para ti es si 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 puede si puede si puede a ver nombre algún jugador o ex jugador de la NBA que sea argentino pero que no sea Manu Ginobili hay otro es no es que eso no no quiero mandármela yo me la mandé la anterior sabatela me suena un queso eso pero le pusiste queso sabatela no no sé Franco no me hagas esto te damos otra chance te damos otra chance no tengo como en mente uno que era como más alto que Ginobili pero ni idea como se llama tampoco o sea ya fue más alto que Ginobili es la respuesta correcta bueno no no Brian hay miles miles la generación dorada casi todos jugaron en la en la NBA Gine como no vas a por favor te lo pido perdón no tenés a Walter Herman jugó en la NBA Colorado no 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 tenés a Luis Escola quizás el que decías vos Escola ese Escola el Chapu Nozioni Walter Herman bueno muchos 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 jugaron en la NBA no tengo un problema con la televisión en general y no miro nada entonces nunca me aprendo ningún nombre de nada de futbolistas por ejemplo tampoco te diría ni uno yo soy malísimo para el ni uno a mí porque me gustó el básquet nomás por eso pero para el fútbol para el tenis el resto de los deportes me sacaste de Messi y no sé claro bueno bueno punto para Marian están empatados porque contestaron cada uno sus preguntas pero bueno de eso se trata también de que cada uno pueda mostrar su expertez así que vamos a ir con una pregunta para ambos y que nuevamente voy a usar un apoyo audible y es rápido porque yo lo voy a empezar a producir y tienen que contestar rápido ok ok y queda que contestar esto que voy a preguntar ahora para la pregunta ah ya estamos en la pregunta bonus esta es la segunda ronda se acaba todo acá si 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 se arma la pregunta es ¿cómo se llama y quién interpreta esta canción? la canción se llama océanos y la la hacen todo el mundo la hace la canción bueno pero de quién es originalmente tengo entendido estoy entre dos estoy entre dos si me explica puede contestar gine guarda oh gine te estoy dando un manón tranqui tranqui tranca la mano tranca la mano estoy entre pará estoy entre gilson no y estoy gilson pero quién la escribió quién es la chabona pará quién es de qué hay que contestar o sea porque la canción se llama océanos sí y de quién es y la canción la hacen o para mí la hace o gilson o esta banda que se llama elevation worship me parece que estoy entre estas dos pero me voy más a lo clásico me voy más a lo clásico me voy a gilson la respuesta tuya es océanos de gilson sí océanos de gilson bien gine vos cuál sería tu respuesta y lo mismo porque no sé quién es la chabona esa que cambió muy bien entonces el punto es para brian porque es océanos y es de gilson bien brian has ganado vamos todavía la edición de deberías saberlo creer chabón el primer juego que gano en mi vida necesito que me pases tus datos para mandarte el premio que es tabela usada de pescado mira lo que dice esa tabela no es la hora de tenerla acá atrás acá ahí va para ambientar tu tira ahí viene viene con olor a mendocino sí sí a mendoza a los vino a los vino qué contento que estoy gracias franco perdón gine te arrebate está bien está bien no pasa nada igual me ayudaste me ayudaste me ayudaste porque dijiste ahí dijiste o sea es de gilson me parece que estaba entre esas dos lo que pasa es que la hacen todo el mundo la hacen todo el mundo entonces digo de quién será bueno vamos a lo clásico no no la gile pensó que había que decir la que lo interpreta pero eso ni idea no ni idea ni idea ni idea ni idea quién fue la que lo escribió no sé acá me dice compositores joel houston matt cracker y salomon linter olvidad bien felicidades brian felicidades también por tu gran desarrollo de todas tus respuestas si nos estás viendo en youtube acordate que podés llegar a participar de este programa dejando en un comentario algo que demuestre que sos experto en algo todos somos expertos en algo así de poner sí porque el super mario 2 en realidad somos expertos somos expertos que no te diste cuenta todavía caí recién bien bueno genial esto ha sido entonces el tercer episodio de deberías saberlo el programa donde todos son expertos muchas gracias a los que nos acompañaron muchas gracias brian gine felicidades brian por tu gracias nos estamos viendo la próxima y brian pasa a la siguiente instancia así que ya vamos a ver en el fixture contra quien le toca jugar probablemente sea Tomás Suárez o Natalia Maldini que son los dos ganadores anteriores ya me pongo a estudiarlos o quizás sea el ganador de la semana que viene que ya lo veremos la semana que viene bueno muchísimas gracias nos estamos viendo chau chau que sean felices chau 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 chau